La visita de la reina Leticia a la Feria del Libro de Madrid se ha convertido en una tradición por estas fechas. Después de su ausencia el año pasado debido a las elecciones autonómicas, la consorte ha retomado uno de sus eventos favoritos. Apasionada por la literatura, su presencia es una muestra más de su apoyo a la cultura, promoviendo la lectura y respaldando autores y editores españoles. Una vez más, Doña Leticia ha mostrado su faceta más cercana y natural. No dudó en charlar con los libreros y editores, quienes la esperaban con gran ilusión, al tiempo que se interesaba por algunas novelas. Esta vez, su estilismo pasó a un segundo plano. La esposa de Felipe VI optó por el binomio de blazer y pantalón, su elección favorita en las últimas semanas. En esta ocasión, lució un conjunto de dos piezas blanco confeccionado en lino, compuesto por una blazer entallada y pantalón de corte recto, contrastado con una blusa verde con el bajo brocado en un vibrante color verde. Déjanos saber en los comentarios sobre qué personalidad o artista te gustaría que hagamos el próximo video y recuerda suscribirte.